Oh, 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 yeah, yeah, yeah Está de más de sí, que ya yo cambié de decisión Es que tú estás más difícil que la situación Tú eras una vara limpiecita como la televisión Y ahora me da nota otro pantalón Y es que ella, tiene un piquete que me da nota Esa cintura no la cambio por otra No cu exiting esa cancha, nota Boca grancota Pierna grandota Tiene un piquete que me da nota Esa cintura no la cambio por otra No cualquiera en esa cancha nota Boca grandota Pierna grandota Yo me apeché de su desinterés Se va a virar to' lo que sube el internet Ella es como lo que yo soñé pero mejor Hasta sin practicarlo ella es superior Me da nota, eso se me nota Me da un subión de pinga cuando arriba me rebota Ella es una para, la encontré y no busco otra Pero si la buscaras sería ella con otra ropa Y sí, tú puedes hablar lo que quieras Pero pa' mí ya va a ser la primera Tú me dejaste demasiado roto Y a mí tú no me conquistas ni porque te cambio el rostro, ma Tú puedes hablar lo que quieras Pero pa' mí ya va a ser la primera Tú me dejaste demasiado roto Y a mí tú no me conquistas ni porque te cambio el rostro, ma Tiene un piquete que me da nota Esa cintura no la cambio por otra No cualquiera en esa cancha nota Boca grandota, pierna grandota Esa parita me dio un break Me la estoy comiendo el day La repito piles veces como el tiempo es Alan Shake La verdad es ya el final, se lo dije con Lil J No trancamos a botanotas con un perrito, es fake Y esta orden te dio retón, olvídate de mí No me saludes si me ves por ahí Que ya yo no estoy en ti Tiene un piquete que me da nota Esa cintura no la cambio por otra No cualquiera en esa cancha nota Boca grandota, pierna grandota De Luna Records Ah, pues tú sabes Ya, huele Profeta J Guido B De Luna Records Ja, huele Gracias por ver el video.